El final se acerca ya, me esperaré serenamente Ya ves, no ha sido bien, te lo diré sinceramente Y vi la intensidad, no sé si más que otro cualquiera Y así, voy a vivir a mi manera Pero a tarde, a ver de tristeza, hoy mía, ahí llega a sufrir La mañana, un papá divino, estaba yendo y jamás nos volve, mire Pero a tarde, a ver de tristeza, hoy mía, ahí llega a sufrir La mañana, un papá divino, estaba yendo y jamás nos volve, mire La mañana, un papá divino, estaba yendo y jamás nos volve, mire La mañana, un papá divino, estaba yendo y jamás nos volve, mire La mañana, un papá divino, estaba yendo y jamás nos volve, mire La mañana, un papá divino, estaba yendo y jamás nos volve, mire La mañana, un papá divino, estaba yendo y jamás nos volve, mire ¡Gracias! 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 ¡Gracias!